mensaje para ti en este momento bueno me está llegando la canción de te amo demasiado eres una estrella ahí está el mensaje del divino en este momento ahí está que te extraña que te añora siente como yo no sé mañana esa es una canción yo no sé mañana si estaremos juntos deben de estar juntos que así sea y me está llegando como que la primera vez cuando se conocieron le diste un mordisco se dieron un besito pero fue iniciativa tuya divina femenina ajá esa es como otra canción donde es súper bonita súper mágica y me está llegando otra canción que es sin ti no puedo vivir de maría carrey carrey algo así y me está llegando otra canción de enrique iglesias dónde estás corazón es como dónde estás que no te encuentra ya quiere saber de ti esa es otra canción quiere saber de ti dónde estás es como todas esas canciones son súper bonitas súper mágicas es algo que sale y nace de su corazón de su alma del espíritu de tu alma llama gemela de tu divino de tu divina y me está llegando como esa de 12 rosas que hablarán por mí es como en cada en cada rosa te dice que te ama que te quiere que te añora que quiere saber de ti esa es otra canción quiero saber de ti el divino te van a estar llegando muchas canciones de te amo te quiero te extraño me haces falta me hace falta tu amor esa es otra canción que me está llegando me está bombardeando y va a ser un short pero no lo dejo así un poquito más largo ahí está que te van a llegar señales tras señales tras señales porque es un día mágico porque venus está con nosotros nuestro astro rey ahorita se refleja súper bonito aquí el solecito es súper cálido abrázalo dale las gracias recibelo con amor permite que todas estas canciones te lleguen a tu corazón que te lleguen a tu alma a tu espíritu porque son de tu alma llama gemela y que así sea pasa bonita tarde donde quiera que te encuentres déjame en los comentarios cómo se están sintiendo que están recibiendo de mensajes que te encuentres déjame en los comentarios